¿Qué es el Gobierno Nacional de la Policía Nacional? Para darle a conocer a nuestros diputados qué ha hecho la Policía Nacional en materia de seguridad en nuestro departamento y en nuestra ciudad capital. El año pasado, finalizando ya el 2015, haciendo las estadísticas a nivel país, hemos logrado consolidar a nuestra ciudad capital, a la Policía Metropolitana de Turma, que es nueva dentro de la estructura de la Policía Nacional, ya que a través de su historia y de las actividades que venía realizando la Policía Nacional, han visto cómo ha venido creciendo día a día el departamento de Boyacá y que era indispensable que se creara la Policía Metropolitana de Turma. Esto ha traído más seguridad a nuestro departamento, ha traído más policía y esto ha contribuido a consolidar esa seguridad que tanto requiere el país y que hoy podemos mostrarle al país cómo la Policía Nacional ha venido siendo un ejemplo en el departamento de Boyacá. El año pasado, de acuerdo al trabajo que se hacía por la Policía Metropolitana de Turma, por el departamento de Policía Boyacá, siendo el departamento de Boyacá el departamento más grande a nivel país, hemos sido el ejemplo a nivel nacional de cómo vamos avanzando hacia el postconflicto, cómo tenemos unas cifras bien importantes para mostrarle al país, para mostrarle al mundo, para mostrarle un departamento el más seguro del país. Las estadísticas, las cifras y la actividad de policía que se realizó el año pasado en conjunto con las demás autoridades, nuestro ejército nacional, nuestra Fiscalía de la Nación, hemos logrado consolidar al departamento de Boyacá como el departamento más seguro del país. Hablábamos que la Policía Metropolitana de Turma logró tener unos resultados extremadamente positivos en tener dos muertos por cada 100 mil habitantes. Es la ciudad más segura del país, según las estadísticas y según los casos y las noticias criminales y todo lo que se maneja en el ámbito de seguridad. A nivel departamento tenemos una tasa de 5 muertos por cada 100 mil habitantes. Esto lo daba a conocer el señor Presidente de la República, nuestro Ministro de la Defensa Nacional, nuestro director del DANE, donde le mostraban al país una ciudad y un departamento de Boyacá el más seguro y el moderno para el Gobierno Nacional de un departamento que transita desde hace varios años mirando ese post-conflicto. De ahí que ha sido un esfuerzo grande de la Policía Nacional por llevar esta tranquilidad y esta paz que se tiene en el departamento de Boyacá que evalúa a los demás departamentos de todo el país. Hemos traído para el día de hoy una ponencia bien especial que nosotros hemos denominado Jóvenes a lo Bien y que creemos, la Policía Nacional, que es el núcleo de nuestra sociedad colombiana y como lo reza nuestra Constitución Nacional, es la familia. Y creemos que si nosotros, dentro de nuestra doctrina policial, como es el DANE, a través de su familia y a través de sus autoridades, vamos a hacer que ganan un tema de seguridad. Y ahí que hemos traído un proyecto exitoso que lo he venido manejando desde la ciudad de Bogotá cuando se creó ese programa Jóvenes a lo Bien donde involucra a los padres, a todas las autoridades, a nivel nacional, a nivel local para manejar nuestros niños, nuestros jóvenes e incluso los adultos. Esa es nuestra ponencia el día de hoy. Espero que tengamos todo el apoyo y estoy seguro que así va a ser de todos nuestros diputados como hemos tenido el apoyo de nuestro gobernador y el cual ha sido su política desde el inicio del primero de enero y en su campaña que lo trajo a la gobernación de Bogotá que es el delitano. Compartimos totalmente estos principios de nuestro gobernador Carlos Amaya en no reprimir, en no llegar a ser una policía reactiva sino ser una policía educativa, una policía que se adelante a los acontecimientos que puedan pasar y de ahí en recuperar esa confianza, ese acertamiento de la comunidad con todas sus autoridades, no solo con la policía nacional, sino con sus diputados, con su gobernador, con sus alcaldes y demás. Entonces, de ahí que nosotros tenemos nuestra visión de la policía nacional, que es un cuerpo armado de naturaleza civil a cargo de la nación. Por eso, y ahí de donde se venía esa ambicionalidad de la policía nacional, que es un cuerpo civil, uniformado y armado. Pero que ustedes se han dado cuenta en los últimos días cómo ha venido cambiando esa policía de hoy acá, donde nosotros hemos venido cambiando el arma de guerra por armas y elementos no letales que nos permiten en determinados momentos calmar esos estados de alteración, de exilación de las personas y no llegan a causar ningún tipo de daño a la integridad de cualquier persona. Sea el hecho que se se presentara. Esta es nuestra visión de educar, más no ser regresivos. Sigan por favor. Tenemos cuatro aspectos en los que se ha basado nuestra estructura policial y en lo que va a ser nuestra hoja de bruta en los próximos años. El primero es el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes que es un plan donde involucramos a toda la comunidad de nuestro departamento. Hablar de seguridad no significa hablar sólo de policía. Hablar de seguridad no significa detener más policías en la calle porque recordemos que el tema de seguridad requiere de una preparación. Como lo decía nuestra directora de fiscalías llegar a tener investigadores en los diferentes municipios de nuestro departamento no es básico porque un investigador no se puede formar en un año. Un investigador se forma en dos años. Un investigador se está formando alrededor de tres años en la parte teórica y posteriormente tiene la parte práctica y de ahí que es complicado llegar a entregar investigadores constantemente a las actividades de policía policial. Es complicado también pensar que vamos a tener un gran número de policías constantemente reforzando. Si bien es cierto aquí en nuestro departamento gozamos con unos privilegios bien importantes como en nuestra escuela de la Rafa de Reyes en Santa Rosa que constantemente está formando policías pero para formar un policía en la parte básica de seguridad policial requieren de un año. Entonces también nosotros no podemos pensar o estar engañando a la gente diciendo que constantemente vamos a tener policías en la calle. Formar un hombre de seguridad como mínimo requiere un año. Y si vamos a hablar de especialidades pues obviamente eso va a requerir como mínimo otro año más. Entonces eso nos lleva un tiempo largo y obviamente eso requiere recursos económicos bien importantes. Siempre que vamos a cualquier reunión hemos estado dispuestos o con una modalidad de servicio que es traer a los gobernantes de turno gasolina Carlos Simotos hoy en día la seguridad ciudadana la seguridad judicial la investigación criminal no requiere de un número grande de hombres sino de un número importante de tecnología y eso es lo que tiene la policía nacional y es lo que está aplicando la policía nacional en esta nueva hoja de ruta en este post-conflicto que empieza a vivir Colombia y que como dije anteriormente el departamento de Boyacá ya está transitando por ese post-conflicto. Entonces tenemos que llegar a tener una policía judicial con más medios con más tecnología la capacidad humana esa capacidad intelectual ya está ya está dada ya tenemos un observatorio criminológico en la policía nacional que si bien es cierto que en determinado momento a nivel país confundía las cifras que daba el gobierno a través de todas sus entidades nunca coincidían entonces la gente lo primero que preguntaba era ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué un día salen más muertos o menos muertos? ¿por qué un día salen más atractos o menos atractos? y a final de año la cifra es concursiva y ahí que fue un esfuerzo grande del presidente de la república apoyar a la policía nacional a través de la dirección de investigación criminal interpol para que se hiciera un modelo que hoy en día para orgullo de la policía nacional y para orgullo del gobierno nacional y para orgullo de todos los colombianos el modelo del observatorio criminológico que tiene la policía nacional hoy en día es un modelo a nivel américa latina es el modelo que fue certificado por el DAN y de ahí que el señor presidente de la república toma las cifras y las estadísticas y los demás organismos del estado a nivel nacional e internacional sobre el observatorio criminológico de la policía que nosotros hacemos un seguimiento de todos los delitos que afectan la seguridad democrática y que afectan la seguridad ciudadana y tenemos algo bien importante que nos ha ayudado y que nos sigue ayudando y que ayudamos a los demás países en la policía del interpol en la cual estamos en conexión con todas las policías del mundo ellos nos están alimentando y nosotros estamos alimentando a esas policías del mundo y ahí el éxito en esta parte de las estadísticas y de lo que es el desarrollo de la policía judicial y que para este postconflicto a través del plan nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y nuestra policía judicial van a jugar un desarrollo bien importante en esta paz que tanto en la Colombia estamos seguros que estamos aportes y que Colombia conoce esa paz y ese estado social de derecho que debe vivir el pueblo colombiano dentro de este desarrollo y esta temática de día de hoy tenemos lo que son las perspectivas ciudadanas tenemos lo que son las perspectivas de recursos la perspectiva misional y la perspectiva del desarrollo humano e innovación esto quiere decir que este desarrollo humano y esas perspectivas ciudadanas es fortalecer esa cultura ciudadana que la gente del departamento de Boyacá desde el núcleo familiar desde esa parte que se llama familia comiencen a conocer a observar y aplicar lo que es la cultura ciudadana fortalecer las comunicaciones de seguridad para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana esas condiciones que tiene que obligar la policía nacional lo debe hacer no solo a través de la policía nacional sino a través del gobierno del departamento a través del gobierno municipal y de todas las autoridades que hacemos parte del gobierno nacional y presentación de un servicio de impacto la gente hoy en día habla de estadísticas las escucha las mira pero lo que la gente quiere es un servicio de impacto de la policía nacional y para poder brindar ese servicio de impacto de la policía nacional se requiere que haya una articulación completa total las 24 horas de nuestros jueces de nuestros fiscales de nuestra defensa civil de nuestro ejército de nuestros bomberos de todas estas personas que hacen parte de ese gobierno nacional de ese gobierno departamental y de ese gobierno municipal de ese gobierno y el grupo cauda así prácticamente para que ustedes lo tengan ya reconocido batallón bolívar que tiene su sede acá en en Tunja y que corresponde como responsabilidad o como jurisdicción a parte central del departamento de Boyacá el batallón Sucre que es un batallón que tiene como responsabilidad el occidente del departamento el grupo sin más plazas que está ubicado en Itama y tiene su responsabilidad su atada su sacón toda esa parte norte y central del departamento el batallón Tariqui que tiene toda la parte oriental si lo ubicamos en Abraza Grande Pajarito etc el batallón de Alta Montaña que es un batallón que está ubicado en el municipio de Espino en la parte alta a más de 3.800 metros de altura el batallón energético y especial número 6 está ubicado en Miraflores es un responsabilidad sobre el polo adulto el batallón de Servicios número 1 que está ubicado acá en Tuna el batallón de Instrucción en Trámite y Retrenamiento ubicado en el municipio de Zámaca y el grupo Cabo La Boyaca que tiene jurisdicción sobre todo el departamento este es un mapa que nos muestra de manera general cómo está distribuida esas responsabilidades ahora pasamos ya a la parte central de la presentación les habla del plan de campaña de España 4 el enfoque general que tiene el ejército dentro de este plan es el de contribuir mediante el esfuerzo armado y no armado que son dos factores que hay que considerar allí en la reconstrucción de una Colombia en paz con equidad y educación para mejorar las condiciones de gobernabilidad desarrollo y progreso esto se logra como reduciendo al mínimo la capacidad de todas las amenazas que podamos tener y los fenómenos de criminalidad entonces este es la hoja de ruta que nosotros vamos a seguir y dentro de este plan de campaña tenemos dos líneas de acción o dos esfuerzos un esfuerzo inicial que siempre hemos realizado que es el esfuerzo armado y un esfuerzo que lo hemos implementado en este plan de campaña que es el no armado dentro del esfuerzo armado importante estamos o se implementó el trabajo CCI que significa que es un trabajo conjunto coordinado e interagencial conjunto con las fuerzas militares es decir con la fuerza aérea con la armada coordinado con nuestra policía nacional y el interagencial es con la fiscalía el CTI y otras organizaciones o organismos de seguridad o a fines que nos permiten neutralizar la amenaza que tengamos dentro de la condición o en la responsabilidad así mismo dentro de este esfuerzo armado pues otros fenómenos de criminalidad como puede ser el narcotráfico la minería etcétera minería yacán este esfuerzo armado está contenido en tres operaciones o tres clases de operaciones inicialmente la de control militar de área que es la que más se ejecuta aquí en el departamento de Boyacá y se refiere a la seguridad vial seguridad de activos estratégicos todo lo que tenga que ver con infraestructura importante para el departamento la seguridad de la infraestructura crítica económica del estado eso está dentro de un plan que se llama plan Bastión y la seguridad de infraestructura energética y de hidrocarburos que es el plan Coraza el 80% de las tropas que tenemos en el departamento están comprometidos en estas operaciones de control militar de área tenemos un porcentaje de unidades también en operaciones de seguridad y defensa de la fuerza que son todas las instalaciones militares de pronto pensaríamos con la seguridad ciudadana ¿en qué tiene que ver? casi el 80% o 90% de las instalaciones que tenemos nosotros como bases fijas en el área de la entrada de operaciones se encuentran también todos los equipos y todos los sistemas de comunicación telefonía radio etc que emplean todos los ciudadanos en el departamento o sea que es de importancia para nosotros pero también para toda la comunidad y finalmente las operaciones de acción ofensiva que aunque en Boyacá pues tenemos un área bastante consolidada como lo manifestaba el coronel Baquer en su presentación con los niveles de seguridad ideales y mejores en Colombia tenemos nadie puede conocer que tenemos también unas límites con agróncas con escasa que constantemente vamos a tener que estar controlando y conteniendo para ayudar para mantener más bien esa línea de seguridad entonces ¿qué se busca con esas operaciones ofensivas? neutralizar los sistemas de amenaza terrorista y la judicialización de las redes de apoyo al terrorismo y al narcotráfico hay otras tareas como lucha contra el contrabando que están en la conga en esta zona casi no no lo trabajamos en este plan la minería ilegal y la minería criminal que si tiene bastante relevancia para nosotros acá y en todas las operaciones contra la libertad de personal que es a las adelanta el grupo GAURA en el esfuerzo normado el propósito de lo que se busca es el desarrollo de las comunidades con la participación nuestra y obviamente la policía y los otros organismos del estado es un acompañamiento para lograr un desarrollo socioeconómico más dinámico entonces tenemos tres esfuerzos también es el esfuerzo de liderazgo hacia la población civil aquí hay inicialmente un plan que es el plan verde es un plan que ya se está socializando en las alcaldías y de alguna manera con los organismos que manejan de este tema y es con el propósito de reforestar ahorita con el fenómeno del niño y con toda esa pérdida que hemos tenido de vegetación las cuencas de los ríos es un plan que realice mucha importancia y que vamos a estar desarrollando de la mano por administraciones municipales el plan brindando futuro que es la recuperación de las escuelas más aisladas las que se encuentran en el área rural también con la ayuda de las alcaldías tenemos unos equipos de mantenimiento que no es de la parte estructural sino en el embellecimiento y mejoramiento de las escuelas para su recuperación el plan juega por la vida esto es para la prevención del reclutamiento aquí ya se han realizado un año anteriores campañas y plan de desarrollo y la jornada de apoyo al desarrollo normalmente se desarrolla en coordinación con las alcaldías el año pasado realizamos 27 y allí son actividades que tienen que ver con regal de salud con la parte lúdica y de bienestar para algunas comunidades detenidas el esfuerzo interagencial es la integración de esfuerzos y capacidades con la policía nacional etcétera y otras entidades y agencias para potencializar esas capacidades y permitir de esta manera aspectos como la judicialización que nos permiten prevenir y anticipar el terrorismo y otros delitos el último esfuerzo en esta parte es el esfuerzo de contribución a la consolidación aquí tenemos el plan Yo Cresco eso se definió desde el año anterior proyectos productivos por ejemplo se realizó la rueda de negocios agrícolas para permitir que los productos que el cafecito produce puedan llegar rápidamente a sitios donde tengan mejores precios y mejores condiciones el plan protector que es la atención de desastres muy importante por estos días la unidad tiene 7 pelotones a lo largo de 238 hombres que con la ayuda de la agencia civil los bomberos y la CURRO recibieron capacitación y se certificaron en el manejo de esas tareas de atención de desastres pero requieren de manera gradual que se les vaya dando la dotación porque están en unas condiciones muy básicas para trabajar actualmente cuando hay tenemos en este momento un pelotón antidesastres que es la brigada de ingenieros que está permanentemente en el batallón en el grupo 5 plazas en mi cama y es el que está para traccionar estos departamentos ahorita en Ráqueda pues traemos otro y dos que tenemos en el batallón un total de cuatro en combinación con la policía y con los otros organismos pues lograron en cuatro días neutralizar el incendio que teníamos allá entonces este plan es importante mantenerlo muy activo y por último dentro de esos planes tenemos uno nuevo que es el bicentenario Boyacá con la de la libertad normalmente siempre vemos el puerto Boyacá y vemos allá el Pantamre Vargas pero si no hacen recorrer pues hay una serie de monumentos que están un poco deteriorados abandonados y se requiere eso ya lo amaneció también el señor gobernador se requiere ahí una articulación importante para poderlo recuperar y darle la importancia y la relevancia más ahora que estamos en camino al bicentenario finalmente las consideraciones especiales como ustedes pueden ver estos planes están establecidos para dar cobertura a necesidades de seguridad de diferentes ejemplos dentro del departamento entonces todos estos planes al ejecutarlos se van a traducir en convivencia ciudadana y algunos de ellos requieren alguna inyección de recursos otros no dentro de las consideraciones como ejército como primera brigada hay unos componentes de apoyo que vamos a estar articulando y socializando con la administración departamental y también con las locales en los municipios y están buscando la viabilidad de proyectos con modos de seguridad en cuatro áreas principales la movilidad comando y control la infraestructura y equipo en la movilidad pues es algo que ya se ha ido trabajando durante años anteriores con las diferentes administraciones vehículos administrativos y logística para permitir el alcance allá a los diferentes batallones y el despliegue es necesario para poder uno tener la capacidad con los 9000 hombres que tienen la brigada de desarrollar todas las tareas logísticas que se requieren unas camionetas 4x4 que se han ido también deteriorando algunas de ellas muchas de ellas han sido suministradas si coinciden por la gobernación o por las cartillas pero por el mismo la configuración de terreno y el estado de las vías donde debemos generar estas operaciones pues tienen un deterioro permanente hay alrededor hay seis pelotones motorizados en la privada en diferentes jurisdicciones de eso se dice que viene haciendo un plan de reno de programación y saltar del cilindraje de 250 a 600 centímetros cúbicos para dar mayor capacidad dinámica y movilidad a las unidades esas son las que más se utilizan en los municipios y obviamente pues un componente dentro de esa misma movilidad que es el sostenimiento para estos equipos que vamos a requerir en cuanto al comando y control medios de comunicación y su sostenimiento muy importantes para mantener el comando desde el batallón desde los pelotones las compañías desplegadas en las diferentes operaciones la adquisición de medios audiovisuales y medios de verificación satelital que estos son empleados para el desarrollo de operaciones especiales teniendo en cuenta que en la brigada tenemos una compañía con capacidad de asalto aéreo que puede ser empleado en trabajos de esta especie en la parte final tengo una infraestructura aquí también hay un punto importante para hacer un acto en esa infraestructura les hablo de la moral compativa la moral compativa se regirá toda la comodidad que puedan tener los soldados en este momento de la brigada el 80% 85% están conformados soldados regulares campesinos o brasileños que son oriundos de Boyacá entonces en este componente nos permite mejorar las instalaciones puestos de mando bases fijas que es donde ellos van a prestar su servicio y muy importante el centro de entrenamiento básico de brigada que es un que es una instalación que se encuentra en Sogamosa en el batallón Tarkin el año pasado recibió una inyección de recursos por parte de la gobernación de Sogamoso del municipio de Sogamoso pero requiere habilitar una serie de cosas que ya por el paso del tiempo están en el límite de su ciclo de vida entonces allí es donde el soldado o el civil el muchacho el joven que empieza a prestar su servicio hace la transición hacia el soldado entonces allí reciben esos son los primeros pasos donde inician su capacitación y posteriormente va al batallón de instrucción y entrenamiento que queda en Zamaca en donde ya empieza a haber otra serie de cursos y capacitaciones para salir a desarrollar las operaciones entonces es importante tener en cuenta estas dos unidades para que esos proyectos se hagan guiables así mismo hay un punto importante que estaba manejándose con la gobernación del año anterior y respecto al batallón de alta montaña en el Espino es un batallón fundado o activado hace 12 años que ya tiene un deterioro bastante amplio en sus fortificaciones se está trabajando en ello pero se requiere sin la viabilidad de algunos proyectos que ya están en ejecución que ya estaban aprobados el año anterior y es bueno recuperar esta unidad porque a futuro es la que va a mantener la seguridad en toda esa reserva natural que tenemos ahí en el Cucuy que se hagan un interés